Yo cuestioné fuertemente, porque realmente me da coraje ver cómo el recurso humano que es el que ha traído la riqueza al país ha sido no solamente ignorado, menospreciado, humillado y que los mismos que llevan 10, 15 y 20 años esperando que les pongan una permanencia que no pueden sacar acabamos de discutir un proyecto para darle casas a las personas de las áreas revertidas que tienen contratos de arrendamiento pero que no les dan opción de venta porque todo el mundo tiene el derecho a una vivienda pero aquí los trabajadores del canal que tienen 10, 15 y 20 años ni siquiera tienen permanencia y no pueden sacar crédito ni pagar ni tener derecho a un techo y a vivienda digna ¿Por qué? Porque dentro del canal de Panamá es una jurisdicción totalmente distinta y nos está pasando lo que nos pasó con los americanos tenemos un territorio dentro de otro territorio que ellos hacen lo que les da la gana nosotros en el periodo pasado denunciamos todas las irregularidades peculados y actividades ilícitas que hizo el señor Jorge Luis Quijano conjuntamente con el fiscalizador general, el señor Domínguez que le tapaban todo, que han ido a la comisión a esta ACP a hacer negocios a través de una junta directiva que ha dado concesiones de puertos y que han visto que el canal es para hacerse millonarios en detrimento de los mártires del 9 de enero pero tengo que darle las gracias a la comisión de infraestructura realmente la presidenta Kaira Jardín se ha portado a la altura tengo que felicitarla porque mandó un cuestionario al señor Catín Vázquez que me tuvieron que contestar sobre el programa Quintex y adivinen y les voy a dar a ustedes las premisas para que la próxima vez que vayan las autoridades del canal de Panamá no les rindan pleitesía, hagan las preguntas que tengan que hacer cuando se va a discutir el presupuesto y no le estén haciendo la venia porque estas cosas hay que investigarlas aquí cuando se preguntó en pregunta número 7 ¿tiene usted conocimiento si algún funcionario de la autoridad del canal estuvo relacionado con la compra del programa Quintex? me señalaron que a la fecha no tenían conocimiento de que algún funcionario del ACP estuviera relacionado directamente con la compra de la plataforma Quintex ah, pero cuando nosotros nos vamos a la pregunta número 5 ¿tiene usted conocimiento si algún familiar de algún gerente o director de la autoridad del canal de Panamá participó en el desenvolvimiento e implementación del programa Quintex? miren lo que nos dijeron se nos ha informado que el fiscalizador general determinó que un empleado de la ACP que participó en el desarrollo e implementación del programa Quintex es familiar de un expresidente de la ACP que todos sabemos que es ficha de Quijano pero nos vamos mucho más allá y cuando se le pregunta a la pregunta número 6 ¿cuáles fueron las gerencias de la autoridad del canal de Panamá encargadas de liderar la adquisición e implementación de este programa Quintex? porque nosotros queremos saber ¿quién lo adquirió? miren lo que dijeron la compra de la plataforma y los contratos para su implementación la realizó la división de compras, almacenes e inventarios de la ACP entre los años 2016 y 2017 pero esto es peor aún porque en una, la número 7 dice que no saben pero en la número 6 y en la número 7 están diciendo que eran familiares de un expresidente de la división de tecnología pero voy mucho más allá a pregunta 2 ¿cuándo se implementó el uso del programa Quintex? miren lo que dice aquí Quintex no fue implementado en la autoridad del canal de Panamá no fue implementado no fue implementado pero vámonos a la pregunta número 3 y aquí está el delito ¿cuál fue el costo de la compra? implementación y mantenimiento del programa Quintex el costo total pagado por la ACP por la compra implementación y mantenimiento del programa Quintex fue de 15 millones 814 mil 522.07 aquí está ahí está la ACP comete a través de este señor Quijano delitos programas que no se implementaron por un costo aproximado de 16 millones de dólares y nadie hace ni dice nada cuando yo en el periodo pasado le puse la denuncia a Quijano por la compra de remolcadores inservibles por ciento y pico de millones ciento y pico de millones y esos remolcadores no sirven actualmente y le puse la denuncia por lanchas que mandaron a hacer astilleros armón por 3 millones de dólares cuando en Panamá costaban 700 mil balboas la procuradora no hizo nada esperemos que el señor Eduardo Ulloa que no ha hecho nada en el caso de Odebrecht donde la gente ha salido impune donde Varela se ha reído de nosotros y llega reído al ministerio público y aquí no pasa nada espero ahora con este documento público plena prueba donde establecen que compraron un programa por 16 millones de dólares aproximadamente que no lo implementaron que fue comprado por la división de tecnología por un ex familiar de un vicepresidente y que me digan entonces que no hay delito cuando en este cuestionario que mandó la comisión de infraestructura claramente se establece que compraron un programa que nunca se ejecutó por menos metieron presa a personas en el periodo pasado que compraron programas que lo ejecutaron que lo implementaron a Mayer no le pusieron un proceso por 150 mil dólares aquí estamos hablando de 16 millones de dólares y el señor Mayer si lo implementó díganme ustedes díganme ustedes que vamos a hacer la próxima vez que vengan estas autoridades del canal hay que cuestionar porque la sangre de nuestros mártires del 9 de enero no se derramó por gusto para que estos vinieran a hacer negocio y hacerse multimillonarios a costilla de la sangre de nuestros mártires del 9 de enero muchas gracias